Buenos días, Buñal, 9 y 8 minutos de esta mañana de martes 30 de mayo, a puntito de terminar este mes tan lluvioso, quién lo iba a decir, en vez de abril, que suele ser abril aguas mil, pues no, nos está resultando en este mes de mayo y ya veremos porque siguen dando lluvias también comenzando el mes de junio que es finales de esta semana. Os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado, ya sabéis podéis participar 962504508 y opinar sobre cualquier cuestión que os apetezca a nivel informativo. Al control técnico tenemos a Rodrigo Puché y a mi derecha, Cristóbal Laro, buenos días. Hola, muy buenos días, Pilar, y muy buenos días también a toda la audiencia que nos tenemos ahí al otro lado, la banca de Buñol y toda la población. Gracias por vuestra escucha y yo quería hacer un comentario porque la verdad es que me llamó la atención. Nada menos que ayer nos vieron 100 personas en YouTube. Qué bien. Qué maravilla. Es exagerado, está subiendo un montón, tío, las escuchas y las visualizaciones. Sí que es cierto que nos están diciendo que la radio no se escucha bien en muchos sitios de Buñol y estamos viendo que parece ser que tenemos entradas de otras emisoras que nos están copando un poquito y ahí tendremos que volver. Ya nos pasó hace cuatro o cinco años que les da por subir un poquito su frecuencia y nos fastidia la nuestra, entonces no. Entonces sí que es cierto que eso lo tenemos que ver, en los próximos días lo veremos. Entonces quizás a lo mejor mucha gente nos está viendo y escuchando más a través del YouTube y de la web. Me llamaron ayer de la Valencia. Sí, bueno, a ver. Bueno, lógicamente YouTube lo ve todo el mundo, ¿no? Pero en fin, me refiero que es de agradecer enormemente que gente que casi nadie tenemos tiempo para nada. Claro. Se busque un rato para escucharnos, sobre todo informativos, que nadie se quiere informar, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra escucha ahí al otro lado. Claro. Y gracias por vuestro. Y luego yo quería pedir perdón ahí a la gente de ayer porque ayer me equivoqué, como todo el mundo nos equivocamos. Vaya. Nunca te había oído yo en tantos años que llevo contigo. No, yo. Que digas eso. Si me conocieras más en mi vida personal. Pues en tu vida personal. Sabes que, o sea, todo el mundo sabe y me conoce perfectamente que me gusta mucho reconocer mis errores. Perdón. Muy bien. Bueno, yo ayer decía una cosa, ¿no? De que la gente ha olvidado lo que, ya que estamos en resaca electoral y hoy el día de los temas informativos solamente hay uno, pues entonces nos da tiempo de hablar de cosas, ¿no? Ayer decía yo que la gente se ha olvidado de lo que ha ocurrido con la gente que ha votado ahora, ¿no? Y yo tengo que decir que me he equivocado porque no pueden recordar lo que la prensa no les informó nunca, ¿no? Si la gente no sabe lo que pasaba, pues lógicamente no pueden recordar lo malo que estaban votando, ¿no? Bueno, pues quería recordar eso precisamente, ¿no? Que no. Para ti la perra gorda. Tira el IVA. No, y luego aparte también hay otra cosa, ¿no? El otro día llamaban también de que, y yo quería comentar una cosa a propósito, ¿no? El presidente de la patronal, este que gana 600.000 euros y que dice que no se le puede subir el salario a los trabajadores, ese está también muy contento de que hayamos votado lo que hemos votado. Los bancos, estos que nos están robando, que están cerrando oficinas, que despiden trabajadores y que ganan miles de millones, están contentísimos de que hayamos votado lo que hemos votado. Y, por ejemplo, Iberdrola, que nos está robando todos los días en el recibo, está súper contento de lo que hemos votado. Lo digo porque cuando uno se pone a analizar, a lo mejor si las gallinas están, o sea, si los zorros están muy contentos de lo que han votado las gallinas, pues a lo mejor habrá que preguntarse si hemos hecho bien, ¿no? Bueno, pero en fin. El 23 de julio, a ver lo que deciden. Sí, ¿no? Continuaremos igual porque los periódicos también siguen informando de lo que quieren informar y entonces la gente, pues, si no fuera por Radio Buñol, no se enteraría de prácticamente la mitad de las noticias, ¿no? Venga, pues cuéntanos. Bueno, pues gracias a Radio Buñol, por supuesto, ¿no? Bueno, pues a mitad me conocéis, soy Pilar Criado y, bueno, como siempre, Cristóbal nos adentra en la actualidad digital. Vamos allá. Hoy las portadas, los periódicos, los economistas, los diarios de todo índole, de toda información, las próximas elecciones, el 23 de junio. ¿De junio? Sí, julio, 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 nada menos. Nada tiempo. Bueno, cada uno hace sus quinielas de si es bueno o malo para unos o para otros. Ya desde hoy ya se puede exigir el voto por correo, solicitar. Tela marinera, para que veas lo divertido que vamos a estar este verano. Bueno, y luego... No, tú no estarás. Julio no estás normalmente conmigo. Es verdad que no estaremos, estaremos de vacaciones. Bueno. Yo esas dos últimas semanas también, fíjate. ¿También estar de vacaciones? Claro. El 23 de julio es el día que se me acaban mis vacaciones y son esas dos semanas de julio las que me cojo yo en julio, en agosto. Imagínate. A ver, campaña nosotros a nivel de generales, no hacemos una cobertura tan especial como en las municipales, está claro. Pero bueno, quienes estén, Rodri o Raúl, en días determinados, pues hablarán también de lo que nos dicen los periódicos. No desde la misma visión que tú, lógicamente. Vale, vale. Bueno, yo me ofrezco para informar de otros puntos de vista, si queréis. Ay, pues por teléfono si quieres entrar. Mira, a ellos le vendría súper bien. Sí, pega, ya lo veremos. Y si la gente sigue interesándose por la información como hasta ahora, como últimamente, pues yo me alegraría mucho de poder colaborar en informar desde otro punto de vista. Bueno, vamos. Es exagerado lo que se nos está viendo y escuchando. Yo, además, fíjate que el jueves pasado, este antes de las elecciones, 115 visualizaciones, un programa de una hora hablando de noticias. Y cosas diferentes. O sea, que es una información muy... Diferente totalmente, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que lo están escuchando. Y, además, compartir si consideráis que es importante que la gente lo sepa. Bueno, vamos a ver los diarios digitales. Ya padezco un youtuber de estos chungo malo, ruin de estos que hay por ahí. Bueno, vamos allá. Empezamos con los diarios digitales. Y hoy, como os comentaba, la verdad es que me ha costado encontrar cinco noticias más, aparte de Pedro Sánchez con vocalecciones. Bueno, en eldiario.es nos cuentan la columna de Sáenz de... Ay, no me acuerdo ahora del nombre del periodista, al que admiro. Fíjate tú, soy un tío más despiste. Bueno, pues el periodista ha hecho una columna que, a propósito de la decisión de Pedro Sánchez, muy curiosa. Mirad qué titular la ha puesto. Lo malo de las terapias de choque es que pueden matar al paciente. Por lo de las elecciones en julio, ¿no? Y a ver, pues, qué pasa aquí. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Bueno, vamos a otro diario. El diario público, porque el diario y otros medios de información, pues, prácticamente el 90% del espacio, las elecciones de julio. Bueno, en el diario público nos cuentan, me ha llamado la atención, ¿no? Ya sabéis que hay un municipio en Andalucía, Marinaleda, el Sánchez Gordillo, que aquello era una utopía en marcha, ¿no? Un pueblo en el que la vivienda es pública, el trabajo es comunitario, una maravilla, una preciosidad. Bueno, pues, en las elecciones estas, el que sustituye a Sánchez Gordillo, porque estaba bastante fastidiado de salud. Gómez Reyes recoge la antorcha de Sánchez Gordillo en Marinaleda. Y me ha llamado la atención porque ha ganado las elecciones con la siguiente propuesta. Mirad, energía pública, tierra pública y vivienda pública. Es como funciona ese pueblo, ¿no? Para que luego digan que no puede ser, que eso es imposible. Bueno, en el diario público también nos cuentan, ayer, para que vayamos tomando nota. Lo que pasa es lo que estamos diciendo, ¿no? Si los grandes medios no informan de las cosas que están haciendo unos políticos y solamente informan de las cosas que hacen otros políticos, pues, al final, la gente tampoco tiene una idea informativa de cómo está la realidad, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, aquí nos cuentan que el gobierno de Ayuso sube el precio de los comedores escolares en los colegios públicos. Resulta que los padres de los niños en los comedores van a tener que pagar más de lo que paga un abuelito en una residencia en Madrid. Bueno, vamos al diario El Salto. Aquí un artículo de otra maravilla de persona, que es María González Reyes, bajo mi punto de vista. A mí me encanta la gente buena, las buenas personas, y esta la considero una de las buenas personas que hay por aquí, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Aquí nos están enseñando a ser mala gente, ser egoístas, a odiar a todo el mundo y todas estas cosas. En vez de estar haciéndonos buenas personas, están convirtiéndonos en malas personas. Bueno, pues María González Reyes sigue siendo buena, a pesar de todos los pesares. Y ha escrito una columna en el de El Salto, fabulosa, como es de costumbre, cuando las palabras no alcanzan. Y hablando de cosas que uno se queda de piedra cuando se entera, resulta que en Grecia ahora ya no solamente cogen a los refugiados y los dejan en la frontera, no, no. Han llegado un poquito más lejos. Ahora cogen a los refugiados, los meten en un, en una barca, en un de esos, los meten en el mar y los dejan otra vez en la patera en medio del mar. Maravilloso. Casi nada al aparato. Deberían de estar contándolo eso en los periódicos y las televisiones para que sepamos en qué nos estamos convirtiendo los seres humanos, ¿no? Coger a personas y dejarlas en medio del mar. Tela. Bueno, y terminamos con Infolibre. Esta noticia me ha llamado la atención por el titular, porque como nadie se preocupa de este tema, parece ser que estamos ocupados por otras muchas cosas que cuando las comparamos no deberían de tener la más mínima importancia, pero la información es la información. En Infolibre nos cuentan una campaña, la que viene, a 40 grados. Es verdad. Ya veremos en julio cómo nos divertimos con el calorcito. Ya vimos el año pasado. El cambio climático marcará el 23 de julio y la legislatura que viene. Y nosotros sin querer saberlo. Y la gente que tenga a lo mejor ya las vacaciones cogidas y todo. Y si le tocan una mesa, eso lo podrán alegar. Y si tiene un viaje programado. Claro, eso lo puedes alegar o no. Como que tienes un viaje pagado y tal. En los diarios estos digitales te pone un manual. ¿Qué ocurre si tienes un viaje programado y te llaman para una mesa electoral? Pero no lo he leído. Vale. Porque lo mide la gente, ¿quieres decir? Sí, sí. Me refiero que lo pueden encontrar en público, creo que estaba. Claro. ¿Qué ocurre si tengo un viaje programado? Claro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es que claro, ayer me lo preguntaban y decían, ostras, pues es que es una muy mala fecha. Va a subir la abstención también una barbaridad, sinceramente. No lo sé. Yo, visto lo visto de esta campaña, me parece que la gente está súper motivadísima. Para ir a votar. Bueno, pero a ver, es que no es lo mismo abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre son fechas malísimas. También noviembre, por ejemplo, porque hace mucho frío. Pero lo ideal siempre han sido abril, mayo, junio. La mayoría de elecciones se han hecho. ¿Por qué será? ¿Por el tema del tiempo? Chicos, lo haces en pleno mes de julio. Sí, lo que pasa es que claro, él ha visto las... Me refiero... Claro, para que no se vaya mucho de madre. No, las fechas son tantos días y tantos días, pues se tiene que hacer. El mínimo día que podía ser posible. Antes no podía hacer y después ya es más tarde. Y después ya viene agosto y claro, ya es más tiempo. Es complicado y ya te digo, y además es entretenido hablar del tema. Pero lo que estábamos comentando, ¿no? Yo pienso que la gente estamos tan interesados en resolver este problema que me parece que no va a haber tanta abstención. Por lo menos, fíjate, por lo menos yo pensaba que había más gente cansada de la política, por lo que se ve. Pero por lo que estamos viendo, ahora nos estamos jugando. A ver, en Buñol la abstención ha sido más o menos igual, ¿eh? Sí, sí. Sí que es cierto que a las dos iba a seis puntos más. Había votado mucha más gente que en 2019, pero a partir de las seis de la tarde ya fue la cosa flojeando y se quedó más o menos igual que en 2019. No, lo sé. Yo espero que la gente tome conciencia de que realmente nos estamos jugando literalmente el futuro. Porque ahora lo que viene o se gestiona bien o vamos al desastre total. Y no se está gestionando bien. Me refiero al nivel del cambio climático, esto que nos está matando. ¿Ya has terminado? Sí, sí, ya. Muy bien. Pues vamos al apartado generalista. Abrimos el país. Sánchez convoca elecciones el 23J. Las consecuencias de la derrota socialista en las municipales y autonómicas, dice. Y sacan varias declaraciones. El presidente dijo lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir el rumbo político del país. Y Núñez Fijo dijo hemos dado el primer paso. El sanchismo no ha sido derogado todavía. Y Sumar y Podemos necesitan cerrar en diez días las negociaciones para una candidatura unida. También la extrapolación del 28M da una victoria a PP y Vox, lejos de la mayoría absoluta. El adelanto frustra la ley de familias y 61 proyectos más. Abajo Kiev ante los ataques rusos. Nuestra respuesta no tardará. Y esta noticia que viene a continuación está muy interesante. Para que veáis cómo nos engañan. Bruselas alerta a España de que las renovables pueden saturar la red eléctrica. De hecho se está tirando la energía eléctrica a la basura porque no se consume. Vamos a ver qué nos cuenta ABC. Bueno, en la portada de ABC, como en todo el resto de los periódicos y mientras estéis viendo la televisión lo veréis también, Pedro Sánchez. Aquí ABC y El Mundo y en la razón, pues el adelanto electoral en clave de la derecha. Los varones culpan a Sánchez y descartan una remontada el 23 de junio. De julio, perdón. Ya me estoy adelantando. Ya está. Bueno, lo de debajo tampoco lo lees. Lo demás es que lo de siempre es un ataque, 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 ataque. Y eso, como están todos los días los demás medios, pues para qué. Eso no lo vas a leer. En fin, El Mundo. Sánchez somete al país a un último plebiscito para frenar la rebelión interna. ¿Vosotros qué sé que hace falta decir más cosas? Adelanto de las elecciones generales. Someten a España. Al 23 de julio, tras el descalabro socialista. Ay, qué malo. Bueno, a ver, descalabro ha habido. Otra cosa que te guste o no, pero descalabro ha habido. Digo, digo, digo que Sánchez somete a la España. Somete, somete. Fíjate cómo se utilizan las palabras, ¿eh? En fin, liquida el gobierno un día después de la derrota del PSOE y convoca elecciones generales en pleno verano. Dirigentes del partido acusan a Moncloa de arrastrar a todos al desastre y advierten de su estrategia suicida. También la imagen de él en el momento en el que realizó esa rueda de prensa en la Moncloa. Abajo, Antonio Costa Silva, ministro de Economía de Portugal, dice, vamos a bajar más los impuestos y cooperar con quien gobierne España. En la parte derecha, el PP fijan 150 escaños el umbral para no depender de Abascal. Yolanda Díaz llama a Belarra para cerrar un acuerdo en solo 10 días. Del 28M al 23J, las cuentas del presidente tienen trampa. Y abajo de las fotos del Falcón a los pactos con Bildu, cinco años de Sánchez. Es que es malísimo este hombre. Vamos a ver qué nos cuenta La Vanguardia. Vamos a ver. Sánchez plantea un plebiscito con elecciones el 23 de julio. La foto de portada, como en todos los periódicos y las televisiones. Y como ya os lo estarán contando continuamente, las cosas que cada uno de los periódicos comenta. La comprensión lectora escolar en Cataluña a la cola de Europa. Y luego una entrevista a Sergio Busquets. Me gustaría intentar entrenar al Barça algún día. Y luego la fragilidad de la Unión Europea por la guerra de Ucrania en la cita del Sercle en Cataluña. Y terminamos con la razón en el apartado generalista. Feijó vía Vox para armar un ejecutivo transversal. El adelanto electoral al 23J retrasará la formación de gobiernos autonómicos para evitar coaliciones. El líder gallego reforzará su perfil presidencial con la mano tendida a la izquierda. Y el presidente anticipa los comicios porque el PP y los de Abascal no llegan al 40%. Y es la imagen para ellos dos, mitad de la portada para cada uno. Los barrones socialistas sentencian el sanchismo. Solo piensa en él. Y la debacle de Podemos y Díaz les obliga a acercar posturas. La media tarta, y nos dice el PP, llegaría en julio hasta los 156 diputados según los datos del 28M. También batacazo del CIS de Tezanos con un error en el 75% de sus escaños, de sus encuestas. Y la cita con las urnas complica la presidencia española de la Unión Europea. Bueno, pues dejamos al apartado generalista. Vamos al deporte. Enás en grande, Bellingham, el primero. El Madrid última con el Dortmund los detalles de su fichaje. Los bonus por objetivos, claves para salvar el obstáculo final. Su presentación en la primera quincena de junio. Y en la parte derecha, el descenso del español abre la vía a José Lu. Es la opción de nueve, barato que maneja el club. Abajo, tenis, Roland Garros, Alcaraz, sale en tromba. Solo cede siete juegos en su estreno. En la Europa y Sevilla, por lo sufrido, merecemos esta copa, dice José Castro. Habla con As de la final. Y del Barcelona, el Barça empieza su nueva casa. La porta pone la primera piedra. Vamos a ver en Mundo Deportivo la imagen también para la entrevista a Busquets. Quería irme levantando títulos, dice. Zubimendi, Rodri y Nico me gustan mucho como pivotes. Visualizo mi regreso al Barça lejano y como entrenador. Y espero en grande Messi, más lejos. Leo Messi quiere decidir su futuro de manera inmediata. Y para él, el Barça no es ahora mismo una opción, sin el ok de la liga que se traduzca en oferta concreta. La pena es la pena. Solemne colocación de la primera piedra del Camp Nou. Y abajo también nos hablan de informe Mundo Deportivo descenso. Las probabilidades de los seis equipos implicados. Un reportaje. A ver si ahí también puede estar el Valencia, según creen ellos. En Sport, arriba, debut plácido de Alcaraz en París. Pero una entrevista a Xavi, el entrenador del FC Barcelona. Se moja sobre el regreso de Leo. Dice. Tiene sentido que vuelva Messi. Me abrí en canal con los jugadores tras perder en el Bernabéu. He sufrido, pero ahora estoy en paz conmigo mismo. Para seguir ganando el relevo de Busquets tiene que ser un 9 sobre 10. Y radiografía de un descenso. Escribe Luis Miguel Sanz, del español. En fútbol hasta 2025, Pochettino, nuevo técnico del Chelsea. Y en baloncesto del Barça. 84, Valencia, básquet 74. Vaya, Mirotic. Decisivo en el primer partido. Vale, y ahora como no aparece, fíjate, no aparecía marca. Pues vamos ya a Superdeporte. Respeto, nos dicen en grande con una imagen de la gente de toda la grada en el Mestalla. Como siempre, ejemplar la afición. Mestalla cierra una temporada horrible con una media de 40.858 espectadores. Viaje a Sevilla. Las entradas para el partido final ante el Betis se agotaron en cuatro horas. 575 valencianistas estarán en el Villamarín. Y Cavani dice. La primera patata caliente ya está encima de la mesa. Continuidad o carta de libertad. Del Levante, ¿qué se repite la historia? Después de 24 años, los granotas se la juegan en un playoff. Y es la imagen de cuando subieron a Primera División hace 24 años. En la Liga Grandesa, del Barcelona, 84. Y Valencia Basquete, 74. Dice, los Taron ya se derrumbaron en el tercer cuarto. Terminamos así el deporte y vamos a la economía. La han dicho perfectamente, la economía es la pela. Como en todo, vamos a seguir hablando de pela. Y hablando de pela, mira, todos los periódicos, Sánchez adelantan las elecciones ante la dura derrota socialista. Y luego, para que vayamos viendo que la pela es la pela a pesar de todos los pesares, Sareb encarga a Deloitte, otro millonario, vender su promotora por mil millones. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos españoles, pagando el pato, rescatando bancos y votando a los que rescataron a los bancos. Bueno, Telefónica España se apunta a plusvalías de 2.500 millones. Y los réditos de invertir en bonos de Estados Unidos frente a Wall Street se sitúan en máximos de 16 años. Milongas estas de estadísticas. El economista. El economista, lo de costumbre. Sánchez adelanta las elecciones para aprovechar el tirón del PIB. Ay, madre mía, qué cosas cuentan los periodistas. Bueno, las medidas económicas olvidadas, dice aquí este periódico. La rentabilidad del seguro cae a cotas de 2020 por la inflación y por los desastres ambientales también. El Eurostox tiene un potencial del 18% si se bate la resistencia del Lehman Brothers. Y Mercadona suma medio millar de proveedores, alcanza 16.500. Y luego nos cuenta un empresario que con los PERTE se deberían contratar un 25% más, pero tienen que llegar. De Siemens, España. Expansión. Y en expansión también Sánchez da un golpe de efecto y convoca elecciones. Y también aquí, para que se vea el grupo a quien pertenece el periódico, la mitad de la portada es Pedro Sánchez y la otra mitad a Feijóo, que no se sabe todavía lo que ha hecho, pero está en todos los periódicos y en todas las portadas para que lo votéis con mucho cariño. Adilf impulsa una mayor liberalización ferroviaria. Vamos a seguir privatizando, aunque esté el PSOE o esté el PP. Y KPMG, nuevo responsable de auditoría. Vale, perfecto. Más auditores para que nos vendan la moto. Bueno, pues cerramos ahora el apartado económico y vamos al autonómico. Levanta el mercantil valenciano. Nos hablan Sánchez, avanza las generales al 23 de julio para descolocar a Feijóo la imagen de él en el momento de la rueda de prensa. Pero en grande, lógicamente Mazón. Cuanto antes mejor, dice Mazón, está convencido que Feijóo reeditará su gran resultado del 28M en las generales. Yo también. En Valencia, dice Catalá, dice que gobernará en solitario y con pactos con Vox. En funciones Ribó estará en el Ayuntamiento hasta el traspaso de poderes, lógicamente. President Chimo Puig no contempla irse al Senado ni al Congreso. Ya lo enviará al PSOE. El PP gobernará a Buñol por primera vez y los pactos decidirán al CINA. Mira, fíjate que ya te lo ponen también en la portada de Levante. A ver, los números son los números, sinceramente. Le guste a unos más u otros menos, pero los números dan que el PP va a gobernar Buñol. O sea, eso. Los alcaldables invencibles del PSPV en el cinturón rojo. Y en Sunay se amarra el escaño y será clave en la diputación. Eso. En Levante, vamos a ver qué nos cuenta Meditaron en el periódico de Castellón. Aquí también, en mitad de la portada Pedro Sánchez, mitad Feijo. Hordago de Sánchez con las elecciones a mitad del verano. Y Mazón. Mazón no se cierra a gobernar con posombre, por supuestísimo, como se va a cerrar. Luego, el Azulejo teme que las ayudas a las empresas se paralicen. Marco afirma que su etapa en el consistorio ha finalizado. El juzgado sobre violencia machista de Villarreal, el más colapsado de la comunidad, tela. El asesino de su novia, que estaba embarazada, vivió con la víctima en una casa de Burriana y malestara en la afición del Castellón por la tardanza en los horarios del playoff. Vamos a ver, 20 minutos. La imagen, la media imagen de la portada es para los dos, Sánchez y Feijo. 23J, elecciones generales. Y nos dicen Sánchez, el presidente, dice que el resultado del 28M va más allá y habrá comicios en dos meses. Feijo, el líder popular, celebra la victoria del PP y dice del adelanto, cuanto antes mejor. Sumar y unidas Podemos. Díaz y Belarra negocian ya, obligadas por el plazo de 10 días, para ir en coalición. Críticas, la fecha electoral suscita quejas por coincidir con la canícula y con fechas vacacionales. Mazón negociará al Consejo con su programa electoral y Catala apuesta por gobernar en solitario. Bueno, pues vamos a ver, información de Alicante. Aquí nos cuenta elecciones generales en julio, pero aquí sin imágenes prácticamente. Y la imagen es para la fuerza del Poder Municipal, en los resultados de los diferentes candidatos, también en Alicante. Del PP. Del PP. Mazón condiciona el pacto para gobernar con Vox al programa. Bueno, luego de lo he dicho no he dicho nada. Y nos cuentan aquí una entrevista de quién es este hombre. Alcalde de Benidorm, Tony Pérez. Si Mazón me llama para presidir la diputación, hablaremos, hombre, al bando de negocios. Luego, el sindi de Greuche reclama al psiquiátrico doctor Esquerdo que no se ate a la cama a pacientes. Luego, pasajeros de AVE muestran su malestar por la falta de taxis en la estación de Alicante. Bueno, lo del AVE es un negocio, no es un servicio. En las provincias, Órdago de Sánchez, elecciones en julio. La imagen media portada para él, en ese momento, de la rueda de prensa. Asumo en primera persona los resultados. Y abajo, silueteado, Carlos Mazón y María José Catalá. De Mazón dice, pactar con Vox, lo importante no es con quién, sino para qué. Y Catalá dice, quiero que la ciudadanía perciba que estamos atentos a sus necesidades. De la Generalitat dice, financiación, lengua y agua en la lista de desagravios. En Valencia dice, seguridad, impuestos y limpieza, las prioridades. Abajo, Compromís medita con el futuro derribo en el aire. La invisibilidad de Podemos va más allá del Scorch, se queda con 27 diles. El recuento de 10 votos amenaza la presidencia de Bielsa en la diputación. Cabañal, Patrais y Benímaclet, entre los 77 barrios donde arrasa Catalá en el escrutinio al detalle. Cerramos así el apartado autonómico y el papel impreso. Vamos a los digitales locales comarcales. En tucomarca.com nos traen que el PP y el PSOE se repartirán en la mayoría de los ayuntamientos en la olla de Buñolchiva, no sin antes cerrar pactos. Lo que sí que es cierto, cinco localidades, Yatobay, siete aguas para el PSPV, PSOE y Alborache, dos aguas y Macastre para el PP. ¿No serán necesarios los pactos? En el resto sí. Como hemos dicho, siete aguas y Yatobay, siete aguas, el PSPV-PSOE ha ganado por mayoría absoluta. Y en Alborache, dos aguas y Macastre, el Partido Popular por mayoría absoluta. También nos dicen otras comarcas, resultados de otras comarcas, lo que nos ciñemos nosotros es a la olla de Buñolchiva. En Comarcal-CV nos recuerdan que la izquierda también pierde la Diputación de Valencia tras la rectificación que quita el escaño al partido de Jorge Rodríguez. También el gobierno de la Diputación, pendiente de un diputado que se decide en dos pueblos con 361 habitantes. Madre mía, hasta la cosa que arde. En hoyunclick.es también nos hablan en un análisis que hacen ellos los posibles pactos o alianzas en Buñol tras las elecciones. Por si alguien quiere ver este artículo que nos cuentan los compañeros de hoyunclick.es. Muy interesante. Bueno, pues ya cada uno que haga sus cábalas y tal, el 17 de junio se despejará todo, aunque yo creo que antes incluso los protagonistas en Radio Unión y Televisión nos irán adelantando cositas, claro que sí. Pero bueno, mientras tanto, Cristóbal, mañana nos vemos. Aquí estaremos. Mañana miércoles, Ecuador de la semana. Mañana sí que tenemos preguntas a la alcaldesa, lógicamente es la alcaldesa en funciones. Volvemos, ya no hay campaña electoral, entonces este miércoles y el siguiente tendremos preguntas a la alcaldesa. Así que pues mira, oye, muy bien. Bueno, y al otro, ¿no? Nos queda el 31 de mayo, el 7 de junio y el 14 de junio, ¿no? Creo que es más o menos. No, conozco los plazos. Claro, porque el 17 de junio es sábado. Ese miércoles también puede haber preguntas a la alcaldesa. Así que bueno, pues aún nos quedan tres preguntas a la alcaldesa. Y aquí la tendremos en nuestro estudio de Radio Unión y Televisión, a Junca Alcarascosa. Mientras tanto, muchas cositas nos esperan esta mañana. Ahora, canciones dedicadas. Hasta luego. Radio Unión y Televisión. Radio Unión y Televisión.